Gracias, seguimos en el Parque Roosevelt y ahora vamos a hablar con Emiliano y con Claudia para que nos cuenten todos los detalles sobre un festival que se va a dar el domingo sobre agroecología. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buen día, un gusto, muchas gracias por el espacio. ¿De qué se trata, de qué hablamos cuando mencionamos agroecología? Bueno, la agroecología es un modo de producción de alimentos que es sostenible con el ambiente, con la naturaleza y con el respeto a los ecosistemas. Y hablamos justamente de productores y colectivos tanto del campo como de la ciudad. Y además lo que nosotros como principios clave manejamos justamente es el principio de la soberanía alimentaria y también promovemos la justicia social en ese sentido, la equidad. ¿Qué va a suceder acá en el Roosevelt el domingo? Bueno, estamos recontra contentos porque vamos a celebrar la primera edición de la fiesta nacional de la agroecología, el Día Nacional de la Agroecología, que bueno, es el 3 de septiembre, pero como caen tres semanas lo vamos a celebrar el domingo 8. Y bueno, van a haber ferias, va a haber feria de productos para comercializar y para mostrar, para intercambiar, mostrar un poco lo que el movimiento agroecológico, a través de los huerteros y huerteras, de los productores, hacemos en la cotidiana, se van a vender productos, productos también de la economía social y solidaria. Y bueno, se va a intercambiar. Van a haber mesas de debate muy interesantes y muy potentes, con gente de la academia, con gente de los movimientos sociales, y que vamos a debatir por el tema del derecho al agua, el derecho a la tierra, de la economía social y solidaria, de los transgénicos y los agroquímicos, y del Plan Nacional de Agroecología, que también es algo muy importante que está sucediendo estos años. Y bueno, y por otro lado van a haber talleres, todos gratuitos, todos abiertos. Hay que venir simplemente, talleres de cocina, talleres de nutrición, talleres de huerta, talleres para ser biopreparados, una cantidad de talleres recontra interesantes, que los invitamos a que nos sigan en las redes, que busquen Día Nacional de Agroecología, vean el calendario, un montón de actividades, que bueno, sería el domingo 8, de 10 a 6 de la tarde, todo el día de jornadas. Bien, ¿y los niños van a tener un espacio muy especial también? Exactamente, va a haber un espacio niñeces, con propuestas de juegos, y con propuestas de talleres también para ellos, va a haber un taller de cocina, por ejemplo, para preparar un chucrut, va a haber un taller sobre huertita también para ellos, o sea que también está contemplado el espacio niñeces, va a haber una plaza de comidas, de alimentos también de producción agroecológica, que los propios compañeros, los distintos colectivos van a elaborar, es decir, van a haber espectáculos artísticos, un escenario principal donde se van a alternar esos espectáculos artísticos con mesa de intercambio más político con respecto a una declaración que vamos a emitir ese día, y también con respecto a lo que mencionaba Emiliano hace un momento sobre, digamos, la ejecución y la situación del Plan Nacional de Agroecología al día de hoy, que es un plan de reciente ejecución, que recién se comenzó a ejecutar. Bueno, es importante eso que comentabas, que los talleres son gratuitos, así que todos aquellos que estén viendo y quieran acercarse el domingo, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, simplemente venir, venir, no hay que anotarse a ningún lado, capaz que por las redes sociales seguir el cronograma, porque eso hay muchas actividades, y entendernos que nosotros somos un movimiento social que busca la transformación de, justamente, transitar hacia formas de producir los alimentos de forma más sustentable, en un equilibrio con la naturaleza, y que hace énfasis no solo en el productor, sino en el consumidor, en un consumidor también que sea más consciente, y que vea la gente, que veamos todos que otro camino es posible. Por eso queremos que nos conozcan a la red de huertas, a la red de grupos de mujeres rurales, a la red de agroecología, y a la red de semillas criollas y nativas. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estos minutos, y ya entonces en el cierre invitamos a todos los que quieran acercarse el domingo acá al Parque de Roosevelt. Volvemos con ustedes. Divino, Nadia. Gracias, Nadia.